Hola, yo soy Angie, tu anfitriona del Zodíaco SAS, el canal que te dice la verdad sobre tu signo, aunque te duela. Aquí encontrarás las predicciones más honestas y divertidas de tu horóscopo, sin pelos en la lengua. Prepárate para reír, llorar y sorprenderte con lo que te depara el destino. ¿Estás listo para conocer tu horóscopo? ¡SAS! Vamos a empezar. Estas son las predicciones para los horóscopos del día lunes 16 de octubre del 2023. Aries, hoy te levantarás con mucha energía y ganas de comerte el mundo, pero ten cuidado con los obstáculos que se te presentarán en el camino, sobre todo si son puertas, mesas o sillas. Tu torpeza puede hacerte pasar un mal rato y provocar la risa de los demás. No te enfades ni te pongas violento, mejor ríete de ti mismo y acepta las bromas con buen humor. Recuerda que el que ríe al último ríe mejor. Tauro, hoy tendrás un día muy placentero y relajado, disfrutando de las cosas buenas de la vida, como la comida, la bebida y el sexo. Pero no te excedas ni te dejes llevar por la gula, la pereza o la lujuria, porque puedes acabar con una indigestión, una siesta interminable o una sorpresa desagradable. Sé moderado y prudente y no te dejes tentar por ofertas irresistibles que pueden resultar ser un engaño. Géminis, hoy estarás muy comunicativo y sociable charlando con todo el mundo, contando chistes e historias divertidas. Pero no te pases de listo ni de gracioso, porque puedes caer en la mentira, la exageración o la burla. No digas cosas que no son ciertas ni hagas reír a costa de los demás, porque puedes ofender o herir a alguien sin querer. Sé sincero y respetuoso y no te metas donde no te llaman. Cáncer, hoy estarás muy sensible y emotivo expresando tus sentimientos, emociones con facilidad y ternura. Pero no te pongas melancólico ni dramático, porque puedes aburrir o agobiar a los demás con tus llantos, lamentos o reproches. No lo tomes todo tan a pecho ni te hagas la víctima, porque puedes parecer un llorón o un pesado. Sé positivo y optimista y no te dejes llevar por el mal humor o la tristeza. Leo, hoy te sentirás como el rey o la reina del zodiaco, pero cuidado con tu ego, que puede hacerte caer en el ridículo. No te creas todo lo que te dicen, sobre todo si son halagos exagerados, y no te pongas celoso o celosa de tu pareja, que puede que tenga más gracia que tú y te robe el protagonismo. Recuerda que el humor es una forma de inteligencia y no de soberbia. Virgo, hoy tendrás un día muy productivo y ordenado, pero también muy aburrido y monótono. Te faltarán las risas y la diversión, y te sobrarán las críticas y las exigencias. No seas tan perfeccionista y relájate un poco, que la vida no es solo trabajo y deberes. Y no te molestes si alguien te hace una broma sobre tu obsesión por el detalle o tu manía por la limpieza, que seguro es con cariño. Libra, hoy estarás muy diplomático y amable, pero también muy indeciso e inseguro. Te costará tomar decisiones y te dejarás influir por lo que digan los demás. No te fíes de las apariencias ni de las falsas promesas. Y ten cuidado con los chismes y los cotilleos que pueden meterte en problemas. Y no te enfades si alguien se ríe de tu indecisión o tu falta de carácter, que seguro es para animarte. Escorpio, hoy estarás muy apasionado y misterioso, pero también muy celoso y vengativo. Te gustará jugar al gato y al ratón con tu pareja, pero también le harás sufrir con tus celos infundados y tus amenazas veladas. No seas tan posesivo ni manipulador. Deja que tu pareja respire y tenga su espacio, y no te tomes tan en serio si alguien te hace una broma sobre tu intensidad o tu lado oscuro, que seguro es para romper el hielo. Sagitario, hoy te sentirás muy aventurero y optimista, pero también muy imprudente e irresponsable. Te gustará explorar nuevos horizontes y conocer nuevas personas, pero también te meterás en líos y problemas por tu falta de tacto y de compromiso. No seas tan impulsivo ni tan frívolo, y piensa en las consecuencias de tus actos. No te ofendas si alguien te hace una broma sobre tu inconstancia o tu exceso de confianza, que seguro es para ponerte los pies en la tierra. Capricornio, hoy tendrás un día muy serio y responsable, pero también muy aburrido y pesimista. Te dedicarás a cumplir con tus obligaciones y a planificar tu futuro, pero también te olvidarás de disfrutar del presente y de divertirte un poco. No seas tan rígido ni tan amicioso, y date algún capricho o alguna alegría. Y no te molestes si alguien te hace una broma sobre tu fialdad o tu avaricia. De seguro que es para sacarte una sonrisa. Acuario, hoy estarás muy original e innovador, pero también muy excéntrico e impredecible. Te encantará sorprender a los demás con tus ideas y proyectos, pero también los desconcentrarás con tus cambios de humor y tu opinión. No seas tan rebelde ni tan contradictorio, y respeta un poco las normas y las tradiciones. Y no te enfades si alguien te hace una broma sobre tu dereza o tu locura, que seguro es por admirarte. Pisces, hoy estarás muy soñador e intuitivo, pero también muy iluso e ingenuo. Te dejarás llevar por tu imaginación y tu sensibilidad, pero también por tus fantasías y tus engaños. No seas tan crédulo ni tan idealista, y pon los pies en la realidad de vez en cuando. Y no te pongas triste si alguien te hace una broma sobre tu despiste o tu confusión, que seguro es para ayudarte. Y esto ha sido todo por hoy, amigos del Zodíaco SAS. Espero que hayan disfrutado de este video y que hayan aprendido algo nuevo sobre su signo. Recuerden que esto es solo una guía y que lo más importante es ser ustedes mismos. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartir o suscribirse al canal. También pueden dejarme sus comentarios y sugerencias abajo. Nos vemos en el próximo video, donde les contaré más verdades sobre su signo, aunque duelan. Hasta pronto.